¡Hola! Bienvenidos a SammyCraft2B. Hoy vamos a hacer el juego con este video nuestra suscriptora Rania y quiero deciros una cosa que vosotros también os tenéis que pedir el juego porque os lo vamos a hacer segurísimo. En este video vamos a estar mi hermano y yo y vamos a jugar por partidas así que ya jugamos a piedra, papel, tijera y va a empezar él porque me ganó así que yo elegí la canción Alone de Marshmallow porque me parecía la más bonita y mi hermano es un crack en este juego y yo aún no sé jugar muy bien aunque practico. Venga, toma. Y después yo elegiré otra canción. Sí, él puede elegir otra canción después de la siguiente partida. Si os gusta, si os gusta Marshmallow, dadle un like a este video. Y suscribíos. Pero dice que es un crack, no sé. Ay, me toca. Pero no olviden suscribirse. Hay una oportunidad para cada jugador. Así que ahora es mi turno. A ver hasta cuánto aguanto. Mi hermano ha hecho treinta y yo cero. Qué ofendido. Bueno, voy a seguir. Una, dos y tres. Uy, seguro que fallo. Toma, te toca. Voy a elegir otra canción si tú quieres. No, no, pero a veces no se vale porque si pierdes... Tengo que hacer un Marshmallow. Va muy rapidito y en plan te viene más difícil hacerla. No como las de Macalcione, como la de Espacito, algo así, porque son más fáciles. Me toca. Voy a poner una canción fácil porque se me está viendo muy difícil. No sé. Trap Hip Hop. Ese se ve guay. Amistad. Perdí, por favor. Elige lo que tú quieras. De Fats Rat, ¿no? Pero no, amistad. Es muy machoso. Y el siguiente viene más difícil, la verdad. Muchos nos han preguntado cuánto vamos a hacer la canción del canal. Es una especie de Rock to Surf de Canal Samica. Pero lo haremos de otra manera. Así que esperen que nos den mucho apoyo para hacer nuestro Rock to Surf del canal. O sea, que la canción del canal. Y gracias por los que nos apoyan. Y si no nos apoyáis, igualmente gracias. ¡Feliz Pei! ¡Me toca! ¡Feliz Pei! ¡Feliz Pei! Pues lo vamos a llevar hasta 6 y 2. ¡62! ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Sami! 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 ¡Venga! ¡Eh! ¡No lo dimos un día a la misma vez! ¡A ver! Da igual. No hay más canciones. Es verdad, tenemos que ganarlas. Bueno, yo no sé. Bueno, yo no sé. Esta, esta chula, creo. No, esta no, ¿no? No se puede. ¿Se puede? No se puede. No se puede. No, no se puede. Esta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Esta! Esta es muy lenta y me gusta porque es muy fácil ganarla. Pero también es muy lenta. Pero después empezarán... Pero después empezarán a animarse. Se parece mucho a la de la sabana. ¿Ven? Empieza en plan... Es como ese festival que hubo en Barcelona. ¡Wow! ¡Qué chula! ¡No pisó! ¡En serio! ¡Era tenía que pisar y eso eran trampas, ¿no? ¡Esa está muy chula, ya mi amor! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos! ¡No podemos comprar ninguna! Necesitamos setenta. ¡Cuánto lleguemos a setenta! ¿Sabe cuánto vamos a...? ¡Ya va a comprar! ¡Nets my kids! ¡No! ¡En serio! ¡Ya va a comprar... ¡Esta! ¡Angels! ¡En serio! ¡La mejor canción que se te ocurre! ¡Esa no puedes! ¡Qué mal tío! ¡Esa church hip hop! ¡Esa me gusta mucho! ¡I like it! ¡Y dan like y suscribíos! ¡No suscribíos! ¡Chilada! ¡A mí me gusta mucho este juego! ¡Ay! ¡Casi pierde! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya se sabía! ¡Toma! ¡Perdiste! ¡Me toca a mí! Ahora vamos a seguir. Ahora me tocaba a mí. Así que voy a elegir la canción de Marshmallow. A ver si tengo suerte. ¡No! ¿Podemos dejar dos oportunidades? ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Toma dos oportunidades! ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡Va intentarlo! ¡Para de murmullarte! ¡Me pones nerviosa! ¡Esta es la parte que... ¡No! ¡Ah! ¡Con dos! ¡Y no pude! ¡No sé! ¡Esta canción de Marshmallow es muy difícil! ¡No sé por qué! ¡Porque cuando hay una parte que se empiezan a mover las losas en el suelo! ¡Ven! ¡Esta parte! ¡Ya siempre se supera! ¡No! 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 A mi no me pedí Ay perdón Me quedé muy macho Me estoy superando Al final del video Vamos a dejar un mega show De Eduardito Y su mami Elena Veremos que le pasa Si quieres saberlo Quedaros hasta el final del video Si no, no lo vais a saber Porque es una Dice historia pero una Divertida Graciosa historia Y se titula Mami, bueno mamá y la chancla Ya veréis de que se trata Nosotros tenemos que dar más Casi te gano No, no perdiste Te vi Casi iba a perder 50 diamantes Vamos a ver cuantos llamates Prendemos 53 no quedan Muy, muy poquito Para eso Voy a empezar con esta A ver que tal está Con esta me concentré Mucho más Y creo que Voy a ir superando ¿Ves por tu culpa? Cállate por favor No me desconectes Yo me gasto el dinero Comprando esta pelota No, no, ni loca No se vale Vale ¿La compro? Si puede Si tienes mano Tienes caro Bueno chicos Esperemos que os haya gustado el video Darle un likeazo Y suscribiros Y ahora vamos con el especial Adiós Mamá no puedo Estoy aquí viendo un video ¿Qué dijiste? No te escuché No mamá No dije nada Ahora tendré que ir otra vez al contenedor ese Que asco huele que apesta La vida es dura amigo Vosotros decicláis ¿No? Oh no La chancla Oh no Tengo que correr Madre mía La chancla Viene a por mí Oh no Oh no Si te gustó este video Dale like Y suscríbete Para seguir viendo aún más Gracias